Queridos, ¿qué tal? Muy buenas noches. En verdad, un gusto saludarles. Les habla Daniel Javif. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, a petición de ustedes, decidí hacer este video para poder dejar mi comentario, mi postura acerca, disculpen, del acontecimiento en la renuncia de Evo Morales. Voy a buscar ser claro y explicar en pocos minutos cómo ve el asunto. Todo esto con la intención de expresarme libremente y hacerlo de forma responsable y respetuosa para todos aquellos que vean el video completo, buscar el debate y el diálogo. Aprovecho para felicitar al pueblo que luchó por obtener su libertad. De verdad, los felicito por haber exigido estas nuevas elecciones. Y felicidades a aquellos que protestaron de forma cívica, sin vejar a sus contrincantes, sin violar la propiedad ni atacar a personas inocentes. Eso es algo muy digno. Muchas felicidades a todo el pueblo de Bolivia. Ahora, de forma personal, quiero que la renuncia de Evo sea el resultado del sacrificio de quienes hace semanas se negaron a aceptar el robo clarísimo de la democracia. Este también es un triunfo para quienes siempre hemos exigido respeto por la pluralidad. Un triunfo para quienes queremos que sean los votos y no las botas las que decidan el futuro de nuestras naciones. Aprovecho para recordar que la democracia es un sistema más amplio en donde solamente hay elecciones. Las elecciones son fundamentales, pero la democracia va más allá de una competencia en donde gana quien saca más votos. La democracia, queridos, es un sistema en el cual las personas nunca están por encima de las naciones. Un sistema en el que el gobierno tiene que estar al servicio de la sociedad, no donde la sociedad le pertenece al gobierno. Sé que hoy, 2019, sigue siendo algo romántico, idealista, pero hay que luchar por ello. Evo Morales acaba de renunciar y con ello, espero que no sea muy temprano para celebrar como ya algunos lo hemos hecho, pero esta noche ya han salido hordas maristas a sembrar pánico en las calles de Bolivia. Miren, hemos llegado hasta aquí por el empeño absurdo de perpetuarse en el poder de Evo. Será cual sea el devenir de las siguientes horas. Espero que no sea muy temprano para cantar victoria, porque creo que ahorita ya los asesores en La Habana y Caracas y en Terán están trabajando. Esos mismos que ya escribieron un guión para edificar un mártir y luego promover su regreso mesiánico para pruebas. Tenemos a Chávez y a Zelaya y espero que no estemos delante de una tramoya donde el G6 cubano está haciendo una pantomima de un golpe para ponerle máscara de víctima a un autócrata. Ya ven que los tramposos siempre creen que van a ganar, precisamente porque hacen trampa. Evo siempre cambió las reglas y después las volvió a someter a votación y en esta ocasión se la apeló porque el pueblo le dijo no. Y repito, dijo no a la reelección. Así que por favor, partamos desde la honestidad. Evo jamás hubiera ganado en primera vuelta sin aprovecharse de las ventajas que le otorgaba el mal uso del poder que tenía. Evo ganó todas sus elecciones con las dos terceras partes de la electorada. Y ahora, en esta ocasión, no logró ni juntar a la mitad del pueblo. De todos modos, así insistió. Pero creo que desde el momento en que volvió a postularse, dejó de ser un presidente legítimo. Y no lo es porque cuando a Evo le hicieron dos goles, Evo fue y tomó el balón con la mano y los metió en la portería contraria y después dijo que su gol valía por tres. Evo fue, tomó el trofeo, se lo llevó a su casa y luego se puso a criticar a quienes vinieron a tocarle a su casa para podérselos quitar. Eso no es democracia. Y hoy vamos a escuchar una en mil veces decir que hay un golpe de Estado. Ya leía a miles de políticos diciéndolo, pero creo que van a ser los mismos que apoyan dictaduras en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. Lo van a insultar violentamente, van a amenazar en redes sociales y van a llorar lágrimas de cocodrilo por su supuesta democracia boliviana. Nada justifica el que haya un golpe de Estado. De verdad, en eso estoy de acuerdo con ustedes. Yo aborrezco las dictaduras de cualquier tendencia. Para mí son la misma mierda. Ya sean de izquierda, ya sean de derecha, de donde coño sea. Pero no se le puede dar la razón a quienes invocan la democracia para destruirla de esta forma, chicos. Seamos honestos. Repasemos el video de Evo Morales, si lo viste, donde renuncia. En ese video Evo solicita que de algún modo olvidemos todos sus actos pasados. Está bien. Y que le demos el beneficio de la duda. Y que él tomó esta decisión por amor a su país. O sea, digamos que la congruencia y coherencia de sus actos, la neta, el Chile no sustenta en esta petición. Evo, sin querer que bien, nos pide que olvidemos sus inclinaciones autoritarias, mismas que demostró durante casi 14 años. Está pidiéndole al mundo que borremos su apoyo y su amistad con dictaduras donde actualmente la libertad sigue siendo pisoteada día a día. Pide perdón con la derecha, pero ta cuchilla con la izquierda. Caray. Miren, disculpen la ironía, pero la verdad se manifiesta en los hechos, no en las razones. Tú podrás estar de acuerdo conmigo o no, pero los hechos de Evo lo aplastaron. Y un líder que se victimiza, coño, no puede llamarse líder. O sea, Evo tuvo 14 años para formar nuevos líderes de su movimiento al socialismo y no lo hizo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué simplemente no preparó a alguien más, cabrón? En verdad es una lástima que se haya destrozado su legado. Pero los demócratas hubiésemos querido ver competir a un nuevo miembro del partido de Evo, lo digo al Chile. Me hubiera encantado ver a otro personaje haciendo campaña, como sucede en las democracias robustas. Me hubiese encantado verlo en las tarimas, al lado de Evo, buscando por las buenas continuar su proyecto, su obra. Y que después fueran los bolivianos quienes decidieran. Me hubiera encantado es más encontrarme con Evo, con quien tengo tantas diferencias. Pero de todos modos, estrechar la mano de un expresidente que dio paso a la democracia cuando supo que se había acabado su tiempo, cabrón. Ahora, hablemos de lo que viene. Porque ante la renuncia de Evo, lo más importante hoy es que no se rompa el hilo constitucional. Se viene muchísima confusión. Puta, ya está. Ya está, las redes sociales están inundadas de comunicación e información de los medios, de izquierda y de derecha. ¿Por qué? Porque acabamos de ver un hombre que vio sufrir a su país debido a la terquedad de mantenerse en el poder, pero después hace un video en donde renuncia, en donde realmente besa a un Evo abrumado por la fractura de su gobierno. O no, cabrón. No hay que ser un genio para entender eso. Todas las renuncias de su equipo, el quebrantamiento de su propio partido, es inminente, cabrón. Pero perdió el sustento. Miren, hagamos un pequeño repaso de los hechos de hace unas semanas. Antes de irse Evo, el día de hoy, ayer todavía estaba negociando su permanencia en el cargo. O sea, Morales ya había admitido que se iban a realizar nuevos comicios bajo la supervisión de un tribunal electoral que iba a estar depurado. No esto por la organización de estados americanos que lo estaban exigiendo, al igual que lo estaba pidiendo el pueblo boliviano desde hace muchísimo tiempo. Pero yo de verdad espero que quien asuma la presidencia lo haga bajo esa misma lupa. Lo digo en serio. Luego están las Fuerzas Armadas, que han jugado un rol, cabrón, fundamental, o sea, en estas últimas horas. Pero de allí no deberían de pasar las Fuerzas Armadas. Porque la función de la Fuerza Armada siempre va a ser la de prevenir que se quiebre la institucionalidad. Disculpen. No la de asumir el gobierno. Bueno, para esto se tienen que respetar los canales que la Constitución impone para así asegurar que ningún boliviano, bueno, pues se le violen sus derechos. Miren, ya hemos visto un chingo de violencia. Demasiados abusos de poder de Ecuador, Chile, México y otras naciones en América. Esto es muy lamentable. Porque el ser humano sigue poniendo primero a su presidente antes que a su nación. Y eso lo convierte en un súbdito, no en un patriota. Las calles de Bolivia ardieron cuando Evo Morales anunció que había ganado las elecciones en primera vuelta. Pero, chicos, ganó de forma muy cuestionable. Ardieron porque el gobierno cambió las reglas del juego. Y cada vez que quiso lo hizo. Y las rompió cuando ya no las pudo cambiar. Ardieron esas calles porque Evo no pudo asimilar que su momento pasó. Gobernó más años de los que estaban establecidos por su propia Constitución. Y luego volvió a elegirse bajo las reglas del juego que él mismo escribió. ¿Qué pedo? Se hizo la Constitución a la medida. Y yo creo que el poder lo engordó demasiado, ¿no? Y después ya mandó a sus costureros pagados para que le hicieran un poquito más holgar a la Constitución. El límite de dos presidencias, chicos. Le quedó muy apretado a su ego ensanchado. Esas calles en Bolivia ardieron porque Evo usó un argumento que no pudo ser más mezquino. Escucha, esto es una bofetada a la libertad. Porque estos descarados prepararon una aberración jurídica que asegura que el límite de dos mandatos, cosa que existe en casi todas las constituciones presidencialistas del mundo, resulta que viola su derecho a la participación política. Hazme el chingado, por favor. Ahora resulta que estos hermanos de la caridad están preocupados por los derechos cuando son los mismos que justifican a quienes se pasan por los huevos los derechos de mis hermanos venezolanos, de mis hermanos nicaragüenses, de mis carnales cubanos, de los hondureños, etcétera, etcétera. Incluido a los de derecha. Quiero dejar muy claro, chicos, que yo siempre me voy a oponer a cualquier gobierno en Bolivia o en el mundo, sea del corte que sea, si no cumple con las pautas establecidas por la carta magna que rige su país, cabrón. Y ojo, lo digo en serio, de verdad, vuelvo a enfatizar la necesidad que tenemos nosotros y nuestros países de fortalecer las instituciones y de ponerlas por encima de los intereses personales y convertirlas en los verdaderos pilares de la libertad. Siempre tenemos que ponernos del lado de la institucionalidad, aunque esto no nos favorezca circunstancialmente a nuestros intereses, porque a la larga una democracia robusta pelará por la libertad de todos, chicos. Bueno, ahí está el mensaje. Si van a dejar comentarios, que sea sin violencia, por favor, que sea argumentando, con diálogo, debatiendo, sean los duros, firmes, lo que quieran, pero no insulten si quieren ser irónicos, pero sean claros, ¿no? Sean claros si quieren utilizar el humor, mientras que no sea una burla violenta, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, que Dios me les bendiga y caray, pues aquí a la expectativa de qué es lo que va a suceder en las próximas horas en Bolivia y veamos cómo empiezan a reaccionar las demás naciones. Ya vimos aquí en México, mano, que ya casi casi le están poniendo una alfombra roja para darle asilo político. Lamentable, la verdad, yo estoy totalmente en contra de eso. No puedo hablar de todo porque si no sería un video gigantesco, pero aquí les dejo, bueno, pues, aunque sea una postura medianamente básica, ¿vale? Fuerte abrazo y gracias, queridos, y que Dios me les bendiga muchísimo. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!